En Talleres Orduña Zárate nos dedicamos a la carpintería metálica en hierro y acero inoxidable. Realizamos forja artística, automatismo de puertas, corte por plasma, roscado y taladrado. También nos encargamos del mantenimiento a empresas del sector agrícola e industrial. Ven a visitarnos en el Polígono Industrial Gargantúa Nave 19 en Peralta.